Él trae un garrote, él trae un garrote, también un machete Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores, cuidado señores Ahora si hay peligro, porque dicen que trae guantes de boxeadores Pa' pegarle a los hombres, aquellos bandidos Que los tiene medido de los pies al cocote Gracias por ver el video